¡Gracias! A acompañar a los vecinos y ciudadanos de este lugar que se han dado cita a cumplir con el paro cívico convocado por el comité. ¡Gracias! Más allá de Control Huchador no tiene por kö ninthis. Eres un hombre de guerra. Un hombre de luchador que cuánto lo estamos esperando. Así queradas conozco. Cuidado con mi ojo. Cuidado con mi ojo, va y, compadre. No se preocupe, no se está pisando la bandera. No se metan porque es orgulloso es que está viviendo ya. Nosotros estamos. Vamos con una putada. Ya lo he enfocado, Bíferl. Miren que toda la gente está aquí, aquí está abajo. Ya, ya. Ya, Bíferl. Quinto anillo presente. Quinto anillo presente. Quinto anillo presente. Ya miren, Barca Navidad presente apoyándonos. Una, dos, tres. Líder. Gracias, gracias. Gracias a usted. 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 ¿Cuán esperanzador es el hecho de que un vocal o una vocal del Tribunal Supremo haya enviado una carta a la OEA? Bueno, ese es un punto demasiado importante. Lo tiene que saber el pueblo cruceño y boliviano porque el hecho de que una vocal mande una carta de ese nivel pues obviamente es porque hay muchas cosas en las que se pueden descubrir dentro de la auditoría que le está pidiendo a la OEA. Eso ha levantado muy fácilmente lo que es el sentimiento del pueblo de poder salir a las calles. ¿Por qué? Porque hasta el día de ayer había una serie de posibilidades de fraude, pero evidentemente no se podía ubicar con exactitud porque se encontraba dentro del mismo sistema. La carta de ayer debela claramente de que sí hay una preocupación respecto a lo que es su sistema y eso no es lo que preocupa. nos alegramos muchísimo, agradecemos esa esa valentía de haberlo realizado. Lo que me preocupa es que después el vocal el presidente del TCE don Salvador Romero sale diciendo de que va a volver a dar una nueva carta diciendo que el proceso es limpio. O sea, el señor Salvador Romero lo dijimos desde el día uno no respondía a la realidad y a la esperanza que quería el pueblo boliviano. Hoy día demuestra de que está presionándola la vocal para que la vocal cambie, la vocal a la esperanza de lo que ella pueda tener como resultado de su carta. En estos momentos hay enfrentamientos en la zona del Plan 3000 entre militantes del movimiento al socialismo y personas que apoyan al paro cívico. ¿Qué palabras le dices a ellos? Totalmente cuando ellos hicieron su bloqueo que no tenían ningún tipo de fin simplemente político los bolivianos tuvimos que aguantar tranquilos que tuvimos más de 40 muertos a raíz de su bloqueo. El día de hoy el pueblo cruceño está peleando por la democracia en Bolivia. Ellos tienen que entender de que no podemos seguir callándonos y saben que no nos vamos a callar y la muestra clara es la preocupación del movimiento al socialismo de ver a un pueblo movilizado en las calles que se vuelva a hacer una auditoría que es lo que necesitamos y obviamente están preocupados porque saben de que la auditoría va a salir como tiene que reflejar con los resultados absurdos. Nosotros hicimos muchos trámites pedimos dos veces la cancelación del movimiento al socialismo pero también anunciamos de que no lo iban a hacer porque le tenían miedo también denunciamos para que se desarticule la estructura fraudulenta del movimiento al socialismo no lo hicieron pedimos que se investigue lo que fue el fraude electoral ni el gobierno de demócratas lo hizo ni el tribunal electoral o sea no solamente no hicieron lo que el pueblo denunció sino que también ahora están presionando públicamente a la vocal para que retire lo dicho o se retracte de lo dicho y creo que eso es una barbaridad para el pueblo boliviano sin embargo se viene una transición inevitable una posesión inevitable este domingo si estamos en las calles es porque sabemos de que se pueden lograr muchas cosas y entre ellas que no se lleva adelante esa posesión por eso es que lo que nosotros hicimos y aquí quiero aclararle muchos de los políticos en su pelea ya pensando en las subnacionales comenzaron a criticar el porqué los parlamentarios de creemos asumieron si no tenemos un gobernador que nos defiende si no tenemos un tribunal electoral que nos defiende si no tenemos un presidente que es el gobierno demócrata cual que nos defiende el pueblo lo está haciendo y nuestra obligación por mandato del pueblo es estar dentro de la asamblea si nosotros no hubiéramos asumido quien iba a denunciar o sea a pedirle a la presidenta que decrete lo que es la auditoría y eso refleja de que no se dé la posesión que fue lo que había hecho Morales en su momento se lo hemos pedido a través de una carta entonces la realidad es esa esa grandeza de nuestros diputados de asumir pelear desde adentro pero sobre todo pelear para que haya una auditoría y se demuestre el fraude ¿qué pasa si se demuestra el fraude? todos nuestros diputados ya no serían diputados vamos a una nueva elección así se la están jugando a nuestros diputados por eso es que estamos insistiendo en que esa auditoría vaya en que la presidenta dé el decreto le decimos que lo dé porque hay suficientes inicios ya lo he visto la vocal y por lo tanto obviamente necesitan suspender la posesión y obviamente convocar un nuevo proceso eso está clarísimo y es por eso que el pueblo se movilice el día de hoy porque estamos preocupados de que el resultado de esta movilización no vaya a llegar a saco roto tiene que llegar realmente donde corresponde es a la presidenta para que pida esa auditoría y suspenda la posesión y organismos internacionales que tomen cartas sobre el asunto con la solicitud enviada por la vocal ¿qué tiempo puede responder ya que estamos en el día de la posesión? ¿qué tiempo puede responder esta auditoría por el tema de la OEA? si ella no, es que si ella lo hace el decreto el día de hoy ajeno a cuánto dure la auditoría no tendría que haber posesión no tendría que haber posesión hasta que salga el resultado ¿seguiría la presidenta en el entonces en el público? al mal menor tenemos que hacerlo lamentablemente pero respetar lo que establece lo más grande de la constitución que es el voto de la soberanía del pueblo con fraude no hay posesión 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 con fraude con fraude no hay posesión Bueno, lo que hoy día han hecho de entregarle al binomio, ¿en dónde me dijo? En Tiahuanaco. ¿Quiénes lo hicieron? Sus sectores, ¿no es cierto? Bueno, la posesión, como está contemplado, dentro de la misma norma se tiene que hacer con todos los requisitos y está fijada para el 8. Si el 8 llega el día y lo asume, pues se estarían violando todas las normas. No debería ser, por eso es que le decimos, bajo el decreto que dicte la presidenta sobre la auditoría, instruya la auditoría inmediata, obviamente se tiene que suspender y el tribunal electoral tendría que suspender en función de los plazos de la auditoría, hasta que salga ese informe, pues obviamente no se puede dar la posesión. Eso es lo que es correcto en una lógica de transparencia y de respeto al voto y sobre todo la denuncia que tiene. Y creo que lo vuelvo a repetir, todos los bolivianos tenemos que darle el apoyo a la vocal Rosario Baptista, quien ha tenido la grandeza y el valor de poder llevar adelante una denuncia tan grave y que le ha dado esa esperanza al pueblo boliviano de que sí, hay personas que aún pueden hacer prevalecer lo que es el voto del pueblo y sobre todo lo que significa la transparencia de un proceso. ¡Cortrable, no hay posesión! ¡Cortrable, no hay posesión! ¡Ocida, no hay posesión! ¡Ocida, no hay posesión!